Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor de los Ejércitos esté siempre con ustedes. Hay un tiempo para todo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para crear y un tiempo para evaluar. Este es el tiempo que Dios te ha designado para que puedas prepararte y hacer realidad tus sueños de estos años. Y asumir con responsabilidad la vida, siendo fiel a Dios y leal a tus convicciones, aprendiendo con sinceridad los valores más altos del sacrificio por la patria. Del libro de la Eclesiastes. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir. Un tiempo para plantar, otro para cosechar. Un tiempo para matar, un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de justo. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse, un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar, un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar, un tiempo para desechar. Un tiempo para rasgar, un tiempo para coser. Un tiempo para callar, un tiempo para hablar. Un tiempo para amar, otro para odiar. Un tiempo para la guerra, otro para la paz. De nada sirve afanarse. ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aún cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé que es un don de Dios que el hombre coma y beba y disfruta de todos sus afanes. Si además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre. Que no hay nada que añadirle ni quitarle. Y que Dios lo hizo así para que todo hombre le tema. Lo que ahora existe ya existía. Lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. Palabra de Dios. Elevemos a Dios, Padre de misericordia, nuestra oración. Señor Padre de misericordia, de cuya gloria está lleno todo el universo. Ilumina la inteligencia, fortalece la voluntad y guía las decisiones de quienes dirigen nuestro Perú, nuestro glorioso ejército de la patria, para que conservando en columna su fe, en Dios, el Señor de la historia, construya un ejército sólido y grande sobre las bases de la historia, de la verdad, de la lealtad, de la unidad y la disciplina. roguemos al Señor. Señor de la inmortalidad y de la gloria, a cuya luz sin ocaso, resplandece el corazón del que cree plenamente en ti. premia con la fidelidad de los santos, aquellos valerosos soldados de nuestro ejército que ofrendaron su vida para legarnos una historia sin mácula, un territorio fértil y el orgullo de ser peruanos. roguemos al Señor. Oración final Señor Dios de los ejércitos, dirige tu mirada paternal y bondadosa sobre nuestro glorioso ejército del Perú, consolide en su alma el amor por la patria, fortalece sus esfuerzos por la unidad, la lealtad y la disciplina, corona sus empeños por la paz con los laureles de un Perú libre, solidario y digno, para que nuestro ejército, unido hoy como ayer a nuestra historia, siga escribiendo páginas de heroísmo y de gloria sobre horizontes de libertad y de esperanza, orgullosos de un pasado grandioso, valientes ante un presente desafiante y nuevo y llenos de fe ante un futuro donde reine la paz, la inclusión social, la solidaridad y el bien. Concédenos Señor lo que te pedimos por la maternal intercesión de Nuestra Señora de la Merced, gran mariscala y patrona de las armas del Perú y de nuestro Señor Jesucristo, maestro, camino, verdad y vida para todos. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. El Padre Luis Morán Castillo, capellán de la Escuela Militar de Chorrillos, ha presidido la acción litúrgica en la ceremonia por el centésimo décimo cuarto aniversario de creación de esta institución castrense. Hará uso de la palabra ahora el General Augusto Villarroel Rossi, quien hará el discurso de orden en esta ceremonia. El presidente Ollenta Humala concede el permiso para que el General Augusto Villarroel Rossi dé el discurso de orden en esta ceremonia por un aniversario más de la Escuela Militar de Chorrillos. Señor Presidente Constitucional de la República de Perú, señor Ministro de Defensa, señor General de Ejército, Comandante General del Ejército, señor General de División, jefe del Estado Mayor General del Ejército, señor General de División, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza de la Armada, señor General de División, Comandante General de la Región Militar del Centro, señor General de División, inspector General del Ejército, señor General de División, Comandante General del Comando de Personales del Ejército, señor General de División, ex Comandante General del Ejército, señor General de División, presidente de la Legión de Comunicaciones, señor General de Brigada, Comandante General del Comando de Educación y Doctrina Ejército, señores oficiales agregados militares acreditados en el Perú, señores oficiales generales, ex directores de la Escuela Militar de Chorrillo, coronel Francisco Lonesi, señores oficiales generales, oficiales superiores, subalternos, distinguidos invitados, damas y caballeros caetes, señores supervisores, técnicos y suboficiales, señores docentes y empleados civiles, señoras y señores, batallón, descansó, en primer término, deseo agradecer a Dios Todopoderoso por permitirnos estar presentes el día de hoy, agradecer a todos y cada uno de los presentes que nos acompañan en esta ceremonia y en especial al señor Presidente Constitucional de la República del Perú. El domingo 4 de noviembre se conmemoró el centésimo decimocuarto aniversario de la creación de la Escuela Militar de Chorrillos, coronel Francisco Lonesi. Y hoy, reunidos en el Patio de Honor, rendimos el justo y merecido homenaje a nuestra alma mater. Es para mí un verdadero honor y motivo de legítimo orgullo poder dirigirle las palabras en este sacrosanto Patio de Honor ante la egregia figura de nuestro patrón inmortal, el coronel Francisco Lonesi. Y expresar mi saludo reverente al Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, al Comando del Ejército, al Comando del Personal, al Comando de Educación y el Tribunal del Ejército, a los excomandantes generales, a los exdirectores de la Escuela Militar de Chorrillos, a los presidentes de la Legión de Comunicaciones, a los oficiales generales superiores y subalternos, a las dignas autoridades y al Batallón de Caete de la Escuela Militar de Chorrillos, para juntos conmemorar un aniversario más de nuestra querida Escuela Militar de Chorrillos coronel Francisco Lonesi. han transcurrido 114 años desde aquella ceremonia inaugural en la Escuela de Clases Los Cabitos, en el Distrito de Chorrillos. Hoy, llamada Escuela Militar de Chorrillos, coronel Francisco Lonesi. largos años de ardua labor en el mañal de sacrificio y dedicación de todos los oficiales que estuvieron a cargo de la formación de las damas y caballeros caetes. Y es por ello y preciso resaltar la presencia de quienes fueron los directores de nuestra alma mater que en su esfuerzo supieron mantener encendida la antorcha que ilumina el camino del deber, el honor y la gloria. La tecnología de la información ha revolucionado el mundo. Los escenarios cambian constantemente y la incertidumbre es una orale que debemos tener en cuenta para la toma de decisiones. Consciente de ello, la Escuela Militar de Chorrillos dentro de la reforma educativa viene impulsando profundos cambios que avisan la modernización y transformación humanista con la finalidad de contar con líderes que sepan reaccionar y adecuarte rápidamente a los cambios del presente siglo XXI. Actualmente en la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco de Onesi se conducen cursos especializados tendientes a fortalecer la formación militar del CAETE habiéndose conducido a los siguientes cursos para los CAETE del cuarto año el curso del parqueísmo básico militar para el CAETE del tercer año el curso de alta montaña en la Guardición de Santa Rosa para los CAETE de segundo año el curso de guerra no convencional culminando con la misión Santiago de Tuna para los CAETE del primer año curso de selva en el sauce pudiendo verificar personalmente la entrega de cada uno de ellos puestos en su disciplina preparación física y psicológica de los CAETE así como la resistencia a la fatiga y demostrando en todo momento una elevada moral del cual como director me siento orgulloso de los CAETE asimismo para los CAETE aspirantes en el mes de diciembre conducirán el curso de natación de combate además de esto se potenció la instrucción militar de los CAETE del tercer año en el mes de septiembre realizando sus prácticas en las unidades de la región militar del sur recibiendo instrucción especializada y participando de los ejercicios tácticos programados asimismo pudieron poner en práctica el ejercicio del mando en las unidades de tropa adquiriendo importante experiencia profesional la instrucción técnica y táctica militar del bateón de CAETE se complementó con las marchas y estadas de IVAC realizadas en la región Latiza y quebrada Cruz de Hueso con desplazamientos a pie de todo el batallón de CAETE desplazándonos a distancias superiores de los 120 kilómetros actos Very good so